Recientemente, en la auditoría gubernamental integral realizada por el Comité de Cultura, Deportes y Turismo de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Hype fue interrogado sobre un documento interno que reparten semanalmente y el cual contenía críticas impactantes a otras agencias de entretenimiento, así como a otros grupos de K-pop de dichas agencias. Hype, en ese momento, ante la Asamblea, informó que dicho documento presenta las reacciones crudas de las comunidades en línea sobre los idols del K-pop y que esa información es recopilada por los empleados de Hype, aunque el representante de Hype se negó a revelar el documento o los documentos completos, alegando que su contenido era demasiado repugnante, algunas partes se hicieron públicas gracias a la Asamblea Nacional y las cuales ya han circulado por todas las redes sociales. Este tema o caso en particular ha generado preguntas entre los fans del K-pop, preguntándose si todas las empresas como JYP Entertainment, SM y YG Entertainment crean este tipo de informes sobre la industria o los idols. Ahora, el periódico coreano Joy News 24 pidió respuesta a esta pregunta, entrevistando a varias personas de compañías importantes con más de 15 años de experiencia de labor. Aquí claramente no se reveló la información personal de la persona, pero se presume que son empleados trabajadores de mucho tiempo, tanto de YG, JYP y SM. El trabajador de la empresa A dijo nunca antes haber visto material de monitoreo como el de Hype, diciendo, habiendo trabajado en la industria del entretenimiento durante mucho tiempo, nunca había visto material de monitoreo como ese para monitorear de manera efectiva. Normalmente se analizarán los equipos exitosos informando algo como estas son las razones por las que este grupo está teniendo un buen desempeño, por lo que debemos mejorar en esa área o revisamos cómo respondió este grupo a una crisis y aprendemos de qué debemos estar más atentos. Eso sería lo que podríamos llamar un informe de tendencias de la industria. Los documentos revelados durante la auditoría de gobierno de Hype parecen más una recopilación de comentarios de la comunidad, algo sobre lo que chismorrear para reírse un poco. Otro personal de la empresa D dijo, en todo el tiempo que llevo en varias compañías de entretenimiento, nunca he recopilado datos que critiquen a los artistas de otras compañías. Si bien es cierto que he revisado artículos y reacciones de la comunidad cuando nuestros artistas debutan, tomando nota de expresiones o índices negativos, nunca he informado sobre las opiniones individuales de esos internautas. Hype insiste en que el material publicado muestra todas las partes provocativas unidas, pero esto no quita el hecho de que el contenido se incluyó en el documento. En la mayor parte de la industria, informes como este se eliminan. Si hay críticas explícitas a otros artistas en un informe, las pautas internas generalmente desaconsejan registrarlas o compartirlas como un informe. Además, creo que la información recopilada de las comunidades en línea es un conjunto de datos muy ambiguo con el que trabajar. Un tercer trabajador de la empresa C dijo que si bien la mayoría de las empresas de entretenimiento se reconocen entre sí como competencia, también se reconocen como socios y que Hype haya creado un documento de este tipo, que menosprecia y denigra a los artistas del K-Pop, es muy peligroso y bajo. El trabajador dijo, hay casos en los que compartimos evaluaciones verbales de diferentes artistas y sus empresas después de ver su contenido recién publicado, pero esta es la primera vez que me encuentro en un caso en el que dichas evaluaciones negativas, por cierto, se han convertido en informes oficiales para material comercial. Esto es muy peligroso, puede que todos seamos competidores en una misma industria, pero también somos socios en el impulso de esta industria hacia adelante. No deberíamos estar creando documentos que menosprecien y denigren a otros artistas y empresas de K-Pop.